Tuve una vez el deseo de ser una perversión Imaginé otra identidad que yo no era yo Y lo siento, no he cambiado, y lo siento de verdad Tantas veces imitando a los demás Amor de látex, caucho y goma, vacaciones en Sodoma ¿Qué prefieres? Mantequilla o culupán Amor de risa, amor de broma, sexo y muerto, sexo y coma Cacerosa, soma, popper o champán Puedes pensar que lo que te digo no es la realidad Y nuestros mundos cada día se alejan un poco más Y lo siento, no he cambiado, y lo siento de verdad Tantas veces imitando a los demás Amor de látex, caucho y goma, vacaciones en Sodoma ¿Qué prefieres? Mantequilla o culupán Amor de risa, amor de broma, sexo y muerto, sexo y coma Cacerosa, soma, popper o champán Amor de látex, caucho y goma Vacaciones en Sodoma, vacaciones en Sodoma ¿Qué prefieres? Mantequilla o culupán Amor de risa, amor de broma, sexo y muerto, sexo y coma Cacerosa, soma, popper o champán Amor de látex, caucho y goma, vacaciones en Sodoma ¿Qué prefieres? Mantequilla o culupán Amor de risa, amor de broma, sexo muerto, sexo y coma Cacerosa, soma, popper o champán Amor de látex, caucho y goma, vacaciones en Sodoma ¿Qué prefieres? Mantequilla o culupán Amor de risa, amor de broma, sexo y muerto, sexo y coma Cacerosa, soma, popper o champán Amor de la... Amor de la...